Bien y aquí vamos una vez más de vacaciones. Vámonos a la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara es la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Guadalajara. Aquí nos estamos quedando. Esa es la iglesia de la Virgen de Guadalupe o algo así. Está como el palacio municipal. Ahí abajito nos estamos quedando. Y aquí tenemos como una terracita. Y acá enfrente, ese que está ahí es la catedral y el centro. Ahorita vamos a ir para allá. Muy bien, aquí estamos en la vista desde el balcón de Casa Dolores. Este restaurante que es 100% recomendado, muy económico y está en esta, la Plaza Reforma. Y bien, aquí tenemos el recién inaugurado carrusel en la Plaza de la Reforma y cabe destacar que es gratuito. Así que si quieren venir, pues es gratis. Muy bien, esta es la famosa catedral de Guadalajara. Estamos, ya pasamos adentro. Ahorita van a ver una parte del video adentro, no podía grabar mucho. Y esta es la plaza que la rodea. Se forman parte del centro histórico de Guadalajara. Y si escuchan agua, pues es porque está aquí la pueden tener. Y sí, hay un poco de aire. Y allá, esta que está por allá, es la cadencita. Está agarrando el sol. Bien, ahí está la entrada. Esta es una capilla a un costado. También está muy bonita. Y la entrada principal es por esta puerta de aquí y la otra que está por allá. Y la otra que está por allá, es la que está por allá, es la que está por allá. Y la otra que está por allá, es la que está por allá, es la que está por allá. Vamos a ir un poquito ya para la esquina, donde está el Museo de Cera. Ahora ya está. Así que el común. Y pues la catedral, ¿no? Y pues la catedral, ¿no? Estamos a espalda de la catedral. Ya grabé la parte de enfrente, esta es la parte de atrás. Seguimos. Este es el famoso Museo de Cera, aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Esa es la parte de los años. Entonces, vamos a Fuster. Aquí en Guadalajara. Por dentro hoy en Guadalajara, aquí los guardas. Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Una chévere mi compa Una foto ahí con tu presi ¿Qué onda mi amigo? ¿Unas drinks o qué? Vamos a pistear Aquí con mi compita repartiendo becas Vamos a repartir dinero a los viejitos Mírenle, les diga que acá está esa pared Hay uno más, nada que ver En esta parte nos encontramos en el Museo de Ripley Que está justamente a un lado del Museo de Cera Aquí en el centro de Guadalajara, en el centro histórico La entrada tiene un costo de 200 pesos Si es que quieres visitar ambos museos El Museo de Cera y el Museo de Ripley Y pues es muy recomendable Ya que tiene muchas actividades interactivas para los niños Y que es muy recomendable para todas las edades Es la edificación más representativa de Guadalajara Su primera piedra fue colocada en el año 1561 Años más tarde, en 1618 Fue dedicada a la Virgen de la Asunción Admirando la belleza arquitectónica a la altura de esta avenida No es difícil imaginar la vida que llevaban Algunas de las familias acaudaladas en los tiempos del conciliato Encontramos aquí muchas casas tapatías muy elegantes A consecuencia de la moda europea Que por aquellos tiempos llegaban con gran renue Estas residencias contaban con grandes jardines exteriores Sobresalían los pórticos y las terrazas Las cuales vinieron a sustituir los patios centrales Que tenían las fincas tradicionales En los jardines de estas casas Se dejaban ver espacios para albergar A los automóviles de tracción motriz Que muy pronto se empezaron a adueñar De las calles y avenidas de la ciudad Sustituyendo así a diligencias, carruajes y calandrias En esta forma estamos llegando al cruce de caminos de antaño Con la majestuosa glorieta Minerva al centro Justicia, sabiduría y fortaleza custodian a esta leal ciudad Es la frase que se lee al pie de este monumento Y la diosa riega de Atenas Que con su espada y escudo Se impone como homenaje permanente a Guadalajara La decoran plantas de agave Como representación del paisaje agadero El cual es patrimonio cultural de la humanidad Y por supuesto la planta con la que se hace Una de las bebidas más representativas de México en el mundo En Tequila Estilo gótico italiano francés Cuenta con un reloj y campanario de singular atractivo Que diariamente al sonar las 9, las 12 y las 18 horas Aprecian las figuras de los 12 apóstoles Los tres tímpanos frontales del templo Son de mosaico italiano de la fábrica del Vaticano Este templo fue construido en el año de 1897 Es considerado como uno de los templos más bellos de la ciudad Sus tres naves majestuosas se impregnan de profunda devoción Emanada de la luz que se pinta a través de sus vitranios La ciudad fue nombrada así en honor al conquistador del occidente mexicano El famosísimo mercado de San Juan de Dios Comida, ropa, recuerdos, lo que busques Muy bien, esta es la vista desde el centro joyero El centro joyero está ubicado a un costado del mercado San Juan de Dios Y dentro de lo que es el centro histórico de Guadalajara Como dato curioso, está prohibido grabar aquí adentro Claro que esto lo descubrí hasta después de haber grabado el video Así que ahí les va el tip ¡Gracias!